¡Eso! Corrarán las estrellas, y siguiendo tu huella, hallarán el camino en el destino, Dios los brazos estarán contigo, cuando te hayas ido, y pasará el tiempo como el viento en el destino. Corrarán las estrellas, y siguiendo tu huella, hallarán el camino en el destino, Dios los brazos estarán contigo, cuando te hayas ido, y pasará el tiempo como el viento en el destino. Corrarán las estrellas, y siguiendo tu huella, hallarán el camino en el destino.